Una petición al gobernador, espero yo que sensibilizarlo para que reoriente estos recursos. Hubo municipios que fue de burla lo que les dieron. Me platicaban por ahí que en Amiquipa les dieron 2 millones de pesos. Creo que es una burla cuando a otros municipios les dan 6 mil millones de pesos. Que los merecen, pero ni aún así, porque Juárez debieron de haberle dado arriba de 7 mil millones de pesos. Pero lo más delicado es que en ese monto de 6 mil y cachos de millones de pesos meten un fideicomiso de los puentes fronterizos. Y la obra más grande que se va a hacer, la va a hacer el gobierno federal de 2 mil 500 millones de pesos. Entonces, pues juegan muchos con los números. Nosotros estamos haciendo un estudio muy concienzudo de lo que sucedió y cómo se dio. Porque ahí los diputados también tienen su responsabilidad de haber permitido que este dinero se reparta. Se reparta, porque todavía no lo tienen. A conveniencia política de algo. Y esta controversia constitucional, ¿ustedes también invitarían a otros municipios a unirse? ¿Cuál es el plazo que tienen y qué municipios contemplan? Vamos a invitar a todos los municipios que pertenecen al Distrito 7. Que son 18 municipios y nosotros somos 19. Vamos a invitarlos a todos. Ya estamos en pláticas. Obviamente que algunos presidentes municipales tienen miedo. Porque inmediatamente les empiezan a amenazar, les empiezan a amenazar, etc. Pero nosotros vamos a hacer lo propio. Yo creo que el municipio, como hermano mayor de los otros 18 municipios, tienen la obligación de levantar la mano y defender a los amigos, a los compañeros presidentes municipales de esa región. ¿De qué plazos estamos hablando, presidente? Nosotros a más tardar en ocho días ya debemos tener listo tanto la controversia como el pronunciamiento. O sea, ¿acudirían en una semana a la Ciudad de México a presentar esta controversia si no tienen una respuesta? Después de mi informe acudiremos a presentar esta controversia si no hay alguna respuesta.